Los autos adaptados para personas con discapacidad han logrado devolverles su libertad. En realidad, los autos se pueden adaptar según las necesidades, pero entre las principales modificaciones están las rampas en puertas y cajuelas, modificación en asientos y la unidad de control manual. Esta camioneta tiene la adaptación de unidad de control manual. Vean, para todas las personas que tienen alguna discapacidad en las partes inferiores, aquí adaptaron esta palanca. Este es el freno, al hacerlo hacia el frente estamos frenando. Y este es el acelerador. Bien, dicen que para entender a las personas hay que ponerse en sus zapatos. Así es que vamos a probar esto. El requisito para hacer una adaptación es que el vehículo sea de transmisión automática y para recibir su licencia de manejo, solo deben aprender a conducirlo. Es muy sencillo de aprender a conducir. Afortunadamente, todas las personas que hemos ayudado lo aprenden de inmediato. Las adaptaciones pueden tardar desde seis horas hasta una semana en el taller por el trabajo que se requiere. Desarmamos lo que es parte del tablero. Esto se fija en la parte de abajo del volante. Le buscamos un punto de apoyo para que quede bien sujeto al vehículo y no tenga movimiento. Se desarma. Hay veces en las que tenemos que cortar las tapas y todo eso para que se vea estético. Carlos lleva más de 10 años haciendo modificaciones para autos de personas discapacitadas. Y pide respeto. Como puedes estar un día parado, al día siguiente puedes estar en una silla de ruedas. Es importante que tengamos un respeto por los conductores que tengan alguna discapacidad. Recuerden que no es la misma respuesta, no tenemos los mismos reflejos. Al extremo, Lisette Lombo.